Salón de baile en el patio con el grupo musical, La Tromba, hoy sábado 27, hoy sábado 27 de junio del 2024, yo no le pregunto a la voz, el mejor lugar para bailar en Agostelante, ya que tenemos una amiga maravillosa de la fuerza de Virginia, yo no le pregunto a la voz, hoy sábado 27 de junio del 2024, grupo musical, La Tromba, el mejor lugar para bailar. Diólogo público al día de hoy, acuérdense, esperen Dios que el licenciado Sergio de Bruno Vargas, llame soluciones, robo lo más pronto posible. Diólogos públicos tengan mucho cuidado con Nora Rubarcaba, Nora Rubarcaba es la culpable del robo. Acuérdense que teníamos reuniones de Morena en Agostelante, no teníamos que ver nada con Nora Rubarcaba, y se han muerto varias personas. Yo soy un niño de prensa de la voz, yo no hago público lo más que hago, lo que yo soy. Toda mi vida hago algo por alguien. Yo soy un niño de prensa de la voz, yo no hago público mis amigos. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Y esperen Dios que el licenciado Sergio de Bruno Vargas, llame soluciones, robo. Me robaron hace más de siete años, me da negocio. Yo les uní entre todos los que yo creo que la voy. Y esperen Dios que el licenciado Sergio de Bruno Vargas, llame soluciones, robo lo más pronto posible. Sergio Núñez, del periódico Laboyólogo Público. Hoy sábado, 27 de julio de 24, y en el mejor lugar para bailar en Agostelante, grupo musical La Tromba. Más información www.agostelante.com Hay mero ahí. Hay mero ahí. Hay mero ahí. Hay mero ahí. Y esperen Dios que el licenciado cerca de Seno Vargas ya me solucione el robo que murieron hace más de siete años. Y tengan mucho cuidado con hora robalcaba de morena en agua caliente, mis amigos. Tengan mucho cuidado. Hacer las cosas negativas para que la gente se muera. Yo deseo un año y desprezo la voz y gracias a mi Padre Dios y todos los santos. Yo soy un santo. Yo deseo un año y desprezo la voz. Yo no puedo colocar lo que yo soy. 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 Hace más de 100 años, mis amigos, yo sé que yo no oye, que el presidente de la voz de toda mi vida hago algo por alguien. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!